Muy buenos días a todas, a todos, saludamos a todas las personas que han viajado hartas horas para estar aquí, saludamos a la delegación de Concepción, a la gente Valparaíso, a la gente del Maule, por todo el esfuerzo. Yo creo que eso da cuenta, ¿no es cierto?, de la motivación, del interés, del compromiso que todas las organizaciones tienen con la salud y con los cambios en nuestro país en esa materia. Y ahora yo quisiera invitar a Pamela Yiguren, directora del programa Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile, a hacer un saludo a esta asamblea. Pamela, muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Feliz de estar aquí. Recuerdo la primera asamblea y veo que la fuerza va, se siente, digamos, en el ambiente, que la fuerza va creciendo. A nombre de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende, y en particular del programa de Salud y Comunidad, quisiera saludar colectiva e individualmente a cada uno y cada una de quienes han concurrido a este importante encuentro. Esta asamblea marca un hito en un proceso al que EPEX ha convocado y al que vienen sumándose y articulándose diversas organizaciones y fuerzas sociales en varias regiones del país, todas ellas tras una demanda común, lo que nos convoca hoy día. Justicia y dignidad en salud para todos y todas, para el pueblo chileno. ¿Se escucha? Tengo que estar más cerquita. Bueno, decía que se cierra hoy y se da cuenta de un proceso de reflexión, de encuentro de realidades que ha permitido levantar diagnósticos, demandas y trazar rutas. Pero no se cierra, digamos, se cierra para seguir abriéndose. Es un ciclo que se cierra para compartir la síntesis, para retroalimentar, para incorporar nuevos importantes elementos de análisis, para seguir sumando y pensar en el siguiente paso. Este proceso ha quedado plasmado en un documento valioso que yo felicito, que acabamos de recibir, que es el dossier de diagnóstico y propuestas y articulaciones sociales por el derecho a la salud. Lo que he visto allí es que junto con dar cuenta del pensamiento colectivo de lo construido en estos meses, también se ilumina el camino hacia atrás y hacia adelante con la memoria. Revisitar hitos como la creación del Seguro Obrero y el Servicio Nacional de Salud en la década del 50, la participación social en salud y las medidas de salud implementadas durante el gobierno de Salvador Allende en los años de la Unidad Popular, sin duda nos aportan a la comprensión, al sentido de dónde estamos y de cómo seguir. Quisiera compartirles también que como Escuela de Salud Pública hemos cumplido 70 años desde la fundación en 1943 y en distintas conmemoraciones el legado de Salvador Allende y de muchos otros y otras que dieron forma y contenido a las políticas de Estado que aún hoy permiten que nuestro sistema de salud, a pesar de los pesares, continúe en pie, se han hecho más presentes que nunca para nosotros. Las huellas de nombres como Hugo Bem, Benjamín Biel, Tehualda Monreal, resuenan entre otros y otras vinculadas al desarrollo de un pensamiento que reconoce y busca la construcción social de la salud, huella que intentamos retomar. Por ello, nuestro respaldo a actividades como esta y nuestra presencia aquí. Una mención especial quisiera hacer en el documento a lo que dice respecto a la Coordinadora Metropolitana de Salud Poblacional, fundamentalmente conformada por mujeres en esa época, que los albores del retorno a la democracia fue capaz de trazar las principales demandas y medidas que un programa de salud basado en las necesidades del pueblo debería haber abordado. Ese discurso y esas medidas planteadas están plenamente vigentes hoy día. Los desafíos que allí se presentan no han sido superados, muchos ni siquiera han sido abordados y en algunos temas francamente han habido retrocesos. El mayor obstáculo sigue siendo el estructural. Por mencionar algunos, digamos, las concesiones hechas al poder económico por los gobiernos de la transición y su profundización por parte del actual gobierno han mantenido y permitido el crecimiento del negocio de la salud y con ello también ha crecido la segregación, las desigualdades y el debilitamiento del sistema público de salud. En un año como este, al borde de las elecciones, el trabajo participativo realizado aquí es sin duda relevante y las conclusiones levantadas retoman deudas, recogen nuevas problemáticas, realidades y argumentos a lo largo del país que contribuyen a imaginar juntos y juntas el futuro y a reunir fuerzas para el movimiento que necesariamente debe seguir creciendo. Quiero felicitar a EPE por la iniciativa, por la persistencia y la consistencia y agradecer la oportunidad de dar este saludo, dar una gran bienvenida a todos y todas. Tengo la certeza y me hago parte de la invitación a que esta reflexión nos ayude a continuar creciendo y a seguir adelante. Si estamos reunidos hoy día aquí es porque hay organizaciones y hay personas dispuestas a la tarea que creen que otra salud es posible, una con justicia y dignidad y decir también que a 40 años del golpe de Estado aún queda claro que lo que hacemos en gran medida es reconquistar lo arrebatado y por eso el desafío es fortalecer la valiosa articulación tejida, expandirla, compartir y reconstituir un movimiento capaz de tirar el mantel y poner el derecho a la salud sobre la mesa. Les deseo un fortalecedor y fructífero trabajo en el día de hoy y en todo lo que viene. Muchas gracias. En este panel participan tres personas. Paula Aravena, que es del colectivo feminista de la región del Paraíso, Ana María Lépez de Femprus, de la región del Maule y María Eugenia Calvino, cierto que es de EPE. Buenos días a todas y todos los que están presentes. Yo les voy a hablar desde el resumen de lo que trabajamos nosotros en la quinta región con respecto a las temáticas de salud. Importante es mencionar que nos reunimos más de 34 organizaciones, lo que da a conocer, como decía anteriormente la chica que estaba acá, la relevancia que tiene la temática de salud para nosotros en la región. Y eso es súper significativo a la hora también de dar cuenta de la gran cantidad de temáticas que salieron a la luz en nuestra región por la variedad que tienen y también porque se da cuenta de que es un trabajo incipiente y que es súper importante que ustedes conozcan. Ahí ustedes pueden ver también la variedad de las organizaciones, lo que hacía muy interesante el trabajo o la apuesta en común. Nosotros vimos que las necesidades y propuestas principalmente se ocuparon en estos ejes, que fueron derechos humanos en salud, participación política y social, condiciones de vida que afectan a la salud, sistema de salud, calidad de atención y salud de adultas y adultos mayores. Claramente por el tiempo que tenemos disponible nos vamos a centrar como en lo que resultó quizás más significativo y el resto también lo estuve viendo que está en el dossier para que vayan revisando lo que está interesante. Primero, derechos humanos en salud. Las necesidades que nos afectan principalmente fuimos viendo que iban ligadas con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como punto primero y también lo pongo en primer lugar porque yo hablo desde esa parada también. Y tiene que ver principalmente con, nos damos cuenta que la mujer no tiene la opción de decidir con su propio cuerpo, por su propio cuerpo o desde su propio cuerpo. Y en este sentido vimos que también habían hartas visiones que se chocaban o que se iban viendo a raíz de esta temática que estábamos en acuerdo o en desacuerdo, pero logramos concordar ciertos intereses en comunes que iban ligados principalmente a que todos estábamos, todas y todos estábamos de acuerdo que no existe ningún tipo de parámetro legal, ningún piso normativo que nos asegure la decisión de abortar de forma libre, segura y gratuita. Esto es un problema de salud principalmente porque afecta a las mujeres. sabemos que hay más de 160 mil abortos al año a pesar de la negatividad o a pesar de la prohibición y esto genera tanto, nosotros ahí podemos ver dos problemáticas que nos parecen súper importantes de relatar. La primera es que al no existir claramente una política de aborto, existe una gran cantidad de hijos no deseados que no siempre tienen una posibilidad de una calidad de vida positiva que es lo que vamos a hablar más adelante y principalmente nosotras identificamos la condena social y el riesgo de muerte en las mujeres. Condena social en torno a la posibilidad de plantear hacer un aborto que está tipificado como una conducta inmoral en muchos casos y el riesgo de muerte en la práctica efectiva. Bajo esta situación claramente se concentra nuestra denuncia y nuestra también propuesta de modificación en que principalmente, que va a ser un tema transversal también para otros ejes en que se tiene que tomar a la salud desde una perspectiva del Estado laico sin una intervención constante de los credos que pueden ser muy personales. Un punto particular que planteaban muchas mujeres que estaban en el grupo que trabajamos era la preocupación por el daño psicológico a la mujer madre cuando carga un feto muerto relacionado netamente obviamente al tema del aborto terapéutico y la preocupación por que esa parte en particular quede fuera siempre de la discusión. Siempre se toma desde las políticas públicas sin contemplar el daño psicológico de las mujeres. El segundo punto que es importante es la falta de acceso libre y oportuno a métodos anticonceptivos en el servicio público que no tiene que ver solo con la prevención de embarazo adolescente. También se hablaba desde la prevención de distintas enfermedades y también desde el caso particular de la región de Valparaíso que existe un comercio sexual importante, la falta de preocupación justamente en prevenir o en controlar justamente lo que está bajo la ley, es decir, no se cumple el marco legal. Nuevamente hablábamos del Estado laico, reformarlo, o sea, en realidad fortalecerlo y establecer justamente que dentro de las comunas de la quinta región que son muchas veces lideradas por políticos que tienen distintas tendencias religiosas, se coartan justamente estos planes por tendencias personales. Y se propone desde el grupo de trabajo que existiera o que existiese una posibilidad de fiscalización real de los métodos anticonceptivos, es decir, que desde la ciudadanía, desde las mismas agrupaciones que estamos preocupadas de salud, pudiese existir una fiscalización o por último una denuncia si es que estos centros no los entregan. El tercer punto dentro de lo que era derecho humano en salud es la discriminación y prejuicios a las personas con VIH, con discapacidad mental, de diversidad sexual en el servicio público, pero también tenemos que agregar a las personas inmigrantes. Ahí nosotros discutíamos que justamente no existe una formación del personal de salud o quizás en alguno de las personas de salud existe todavía un desconocimiento con respecto a estas temáticas, lo que produce una segregación y que estas personas muchas veces no puedan acceder justamente a la salud que le corresponde. Y que es sumamente importante el trabajo de información a la comunidad para hacer justamente una salud integrada. Y se discutieron muchos mitos, muchos prejuicios desde justamente los centros de salud que tienen programas especiales para tratar, por ejemplo, el VIH y que aún así era una situación muy difícil para ellos atenderse. Dentro de la participación ciudadana veíamos que es como un tema nacional este. Hay falta de empoderamiento de las y los ciudadanos, un falta que se manifiesta también en la falta de interés de parte de los usuarios y que tiene que ver netamente con una sociedad que nos divide, que nos segrega y que quiere generar que nosotros no tengamos una preocupación como grupo de los problemas propios que tenemos, principalmente como región. Y proponíamos también ahí entonces fortalecer las redes comunitarias, las redes comunales dentro de los planes de problemáticas particulares de salud para empezar a informar desde el espacio vecinal y regional. claramente la falta de participación comunitaria se puede ver dentro de esta falta de empoderamiento. Dentro de las problemáticas de la quinta región, importante fue la visión de salud, es decir, desde visibilizar la salud no desde la enfermedad, sino que desde la calidad de vida, que a mí en particular me pareció muy interesante. Y justamente se conversaron sobre las problemáticas que existían como región. Ahí ustedes pueden ver el tema de la basura constante, se identificaron distintas situaciones por zonas de la región con respecto a las industrias, los pesticidas en los alimentos, la falta de agua. Y en ese sentido también se debe abordar desde las problemáticas particulares y desde también el aumento y los cambios de la población contemplando la geografía de nuestra región que divide en cerro, en plan y en zona agrícola o zona rural. La calidad de atención, infraestructura colapsada, que es algo más que nada a nivel nacional. Necesitábamos reconocer las necesidades de la región, por ejemplo, la movilización cerro plan para llegar a los lugares de atención. La cantidad y la cantidad y la calidad de profesionales, principalmente relacionado con el último tema, que era el de adultos mayores, que fue un tema muy importante porque se abordaron las principales problemáticas desde una, se hace el comentario que la capacidad de salud está hecha para 10.000 habitantes y ahora son 50.000 dentro de la población adulta mayor, que es muy importante, que no tienen acceso los adultos mayores, por ejemplo, en condiciones de riesgo o en condiciones que están postrados, no tienen el acceso a la atención que merecen y que necesitan y principalmente que genera la geografía de la región que se mantenga muy aislado, cosa que fue un tema muy preocupante y que creemos que se tiene que mejorar. Las propuestas son principalmente fortalecer el ámbito comunitario y justamente desde ahí empezar a generar un movimiento o un conocimiento de las problemáticas desde la región. Gracias. Que pase Ana María Lepe, por favor, al podio que pueda exponer. Hola, buenos días. Gracias. Mi nombre es Ana María Lepe, yo soy coordinadora regional de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Región del Maule, y pertenezco a la Mesa Regional de Salud que hemos conformado y nos sentimos muy felices de poder hacerlo. Y estamos trabajando con muchas ganas en poder aportar a estas reflexiones, a este análisis, pero también a las propuestas. Quiero decir que la presentación es cortísima y no voy a entrar en detalle porque ustedes tienen un librito y desde la página 27 en adelante van a encontrar el detalle de lo que nosotros analizamos. ¿De acuerdo? Solamente voy a destacar algunas cosas. Nosotros pusimos una cosa que es relevante y es que uno tenga una frase o algo que lo identifique. En el caso nuestro es movilizándonos por justicia y dignidad en salud, lo asumimos y lo convertimos en una frase propia. La movilización para nosotros es importante por la salud. La primera cosa que abordamos era genérica respecto a los sistemas de salud. Y nosotros detectamos muchos problemas que yo creo que son transversales a las distintas regiones. ¿Ya? Hay algunas regiones que nos vemos afectados por el problema de las concesiones y estamos peleando duramente porque no haya hospitales concesionados, por lo menos en la región del Maule, en Curicó y en Linares tenemos esta amenaza fuertemente. También el tema de la privatización progresiva lo analizamos considerando que muchas de las pastologías GES no son atendidas en el sector público, sino que son derivadas hacia el sector privado, pagándose mucho más al sector privado que lo que se debiera entregar en el sector público. Incluso más, FONASA al sector público le entrega menos de lo que cuesta la prestación. Y ese es un contexto de privatización solapada, le decimos nosotros. La carencia de profesionales especialistas es un tema que también es transversal. Pero en la región del Maule nosotros lo vivimos duramente. Necesitamos profesionales, se están preparando las universidades locales, están trabajando en ello, pero se proyecta al 2016, 17. No en este minuto, y ese es un problema grave. El lucro de la salud, el tema de las pensiones disminuidas, recordemos que la población adulta mayor ha crecido mucho en nuestro país, por lo tanto las patologías de adultos mayores, a todos los que les toca en estos momentos y nos va a tocar más adelante, nos debería preocupar. Y obviamente con unas pensiones disminuidas, el daño AFP afecta obviamente la salud de los adultos mayores. El tema de la salud primaria en manos de las municipalidades creemos que es algo que también daña mucho a la salud de nuestro país, considerando que en realidad muchas veces el ministerio actúa como un ente técnico, da directrice, pero quien actúa administrativamente es el alcalde de turno. Y por tanto, la salud está al vaivén según el alcalde de turno. Sabemos, y lo recordamos a cada rato, podemos verlo hoy día hay una interpelación al ministro de turno, la gestión pública en salud no es prioridad de este gobierno. Nosotros esperamos que los próximos gobiernos, el próximo, el que viene, asuma gran cantidad de los problemas de salud, pero sabemos que hay un déficit grande y lo vemos en lo que consideramos es la muestra mayor, el porcentaje que está destinado del PIB y que allá en la región del Maule nos duele bastante. ¿Cierto? Bueno, la falta de inversión. Y nosotros hicimos una priorización de los problemas que ustedes van a encontrar en el librito. También revisamos algunas áreas, como por ejemplo el tema de la atención primaria. Y yo creo que también es transversal mirar que la falta de medicamentos, la asistencia pública y los consultorios está desbordándose. Nosotros tenemos experiencias en algunas comunas donde la gente, teniendo un tratamiento permanente, a veces pasa uno, dos y hasta tres meses sin recibir el medicamento correspondiente. Y ese es un tema no menor. Hay exigencias ministeriales que son crecientes y a la vez inconsistentes. Nos exigen cumplir protocolos, nos exigen cumplir metas, compromisos de gestión a los funcionarios públicos. Esto no es informado a la ciudadanía. Y por lo tanto, hay una necesidad de la ciudadanía por resolver y al mismo tiempo hay una presión del ministerio por cumplir cosas que en realidad no tienen que ver muchas veces con la función pública que debe cumplir cada uno de los trabajadores de la salud. Se ve inequidad, déficit de recursos humanos, infraestructura inadecuada. En la región del Maule quiero decir que la infraestructura inadecuada para los hospitales, por ejemplo, es un tema no menor. El gran hospital de Talca, que es el más grande de la región, que además ha sido dañado su imagen, pero en todos lados y se sigue estigmatizando, es un hospital que en este momento está funcionando con no más de 250, 270 camas y debería tener 560 y el nuevo hospital va a tener 600. Y el presidente de la República actual dijo que estaban repuestas todas las camas con la reconstrucción luego del terremoto. La participación social fue otro de los problemas que identificamos fue, por una parte, yo lo decía, se le da poca información a la ciudadanía en materia de salud. Los consejos consultivos muchas veces son utilizados para que sea un número más en alguna meta o compromiso de gestión, pero no necesariamente para que tengan real participación. Hay déficit en las relaciones, ¿cierto? Falta de comunicación. Tenemos un tema con la discriminación, especialmente a las mujeres y las transgéneras, y nosotros sabemos que se requieren programas de salud mental, se requieren programas específicos para trabajar con las mujeres. En materia de salud mental, por ejemplo, nosotros tenemos claro que después del 27F, nadie hizo un programa que trabajara el estrés postraumático, las consecuencias del estrés postraumático en las regiones como en la séptima y en la octava, nadie las ha calculado. Y se van a ver en la atención de salud en los próximos años. Quiero decir, para terminar, que aquí quien nos dio la bienvenida mencionó lo que es la creación de los servicios de salud en el año 52. Y ellos abordaron, la creación de estos servicios, abordaron grandes problemas para la época. Los partos que se atendían en las casas, la TBC, en fin, y se crearon programas para enfrentarlos. Pero hoy día las enfermedades avanzan en cantidad, en gravedad y en complejidad, y la población es cada vez mayor, más añosa, mientras que las soluciones de Estado están estancadas. Se implementan sin recursos suficientes, pero también no responden a la realidad local y nacional. Esta alianza entre funcionarios de salud y la ciudadanía puede provocar el unir voluntades y producir cambios profundos, fortaleciendo la salud pública para todos. Muchas gracias. Gracias María Eugenia. Hoy, ahora le toca a María Eugenia Calvín, perdón, a María Le Pera, que haga la presentación que corresponde. Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer es un poco mostrar los elementos comunes, tanto en diagnóstico como en propuesta, que surgen en las cinco regiones. Y a lo mismo hicimos el año pasado, tratando de identificar qué elementos precisamente se repetían y daban como fortaleza a este proceso. ¿Cómo avanzo con esto? Bueno, en las jornadas han participado un número importante de organizaciones y este año notamos que la convocatoria realmente fue un poquito más de lo que habíamos imaginado. Yo creo que tiene que ver con el proceso que se ha ido instalando, que fue la misma motivación que nos llevó a nosotras en EPE a impulsar la iniciativa Movilizándonos. Yo creo que se pasó desde el malestar, de la queja permanente, del desagrado, del sentirse ninguneado, de la frustración, del dolor, del sufrimiento, a una voluntad, digamos, de querer cambiar las cosas y ver en la organización una alternativa. Nosotras lo que identificamos como elementos comunes se dan en estas tres áreas temáticas y problemáticas. Por un lado, el derecho a la salud, por otro lado, la participación en salud y los derechos humanos. Si hablamos del derecho a la salud, en cada región aparece como de distinto modo empieza a surgir. Derecho a la salud de calidad, dijeron en Tarapacá. En la región metropolitana, derecho al acceso y atención de calidad en salud. En el Bio Bio, derecho al acceso y atención de calidad en salud. En Valparaíso surge con fuerza desde la revisión de los problemas que afectan la calidad de atención. Y en el Maule, a partir de la visión del sistema de salud, es que surge, digamos, que los problemas que presenta el sistema de salud son finalmente la ausencia o la imposibilidad, digamos, de ejercer el derecho a la salud. En cuanto a participación, también se presenta de manera distinta. Seguramente los sociólogos podrían hacer un análisis respecto de qué significado tiene, digamos, participación ciudadana, participación política, la concepción de derecho a la participación, participación política y social, como la forma en que empieza a aparecer el problema de la participación. Cuando hablamos del problema de la participación, fundamentalmente es, digamos, lo que surge desde las organizaciones, cansancio con los espacios consultivos, con sentir que no hay una voluntad real de incorporar las visiones, las problemáticas, las necesidades, la diversidad que presentan los territorios y la diversidad que presentan los sujetos, los diagnósticos que acumulan las organizaciones. Es falta de, digamos, es falta de, digamos, vínculo con el sistema. En derechos humanos, en salud, aparece muy fuerte el problema de la discriminación. Ya aparece como la imperiosa necesidad y, por lo tanto, la negación de la diversidad. La necesidad de políticas públicas adecuadas, pertinentes y se da cuenta, entonces, de la carencia de enfoque de género, de interculturalidad como los elementos más importantes justamente para hacerse cargo de condiciones diferentes. Hoy día, Chile también es muy diverso en términos de que hay una migración importante que ha crecido. Hay un reconocimiento también de las etnias por parte de la ciudadanía que no está en las políticas o que está, digamos, bonitamente planteado, pero que no es parte del ejercicio cotidiano del sector salud. En el Maule, nuevamente aparece la discriminación a las mujeres y también específicamente a las transgéneras. Y la discriminación a las transgéneras aparece en realidad en todas las regiones. Bueno, ¿qué se planteó respecto al derecho a la salud? Las propuestas centrales, hay mucho más en cada región, pero mirando como los elementos más centrales, en Tarapacá se planteó el derecho, la salud como un derecho de responsabilidad estatal. La necesidad de fortalecer el sistema público de salud, la organización de los sistemas de atención en salud de una forma que garanticen ese derecho. Fondos públicos, infraestructura, especialidades, recursos humanos, suficientes, digamos, para la población y poder garantizar una atención de calidad. También se plantea el problema de la privatización encubierta en la región de Tarapacá, precisamente a partir del cambio de función y reducción de funciones de la CENABAT. Una salud humanizada capaz de responder a las diferencias culturales, étnicas y de género. En la región metropolitana aparece como propuesta salud, un derecho que debe ser garantizado también por el Estado, la necesidad de fortalecer el sistema público, impedir toda posibilidad de lucro en el sistema de salud, el necesario aumento del presupuesto, condiciones laborales dignas y justas para los funcionarios y funcionarias de la salud, y la necesidad de formación del personal de salud, porque sin esa formación nuevamente aparece el problema de un trato deshumanizado. En el bio-bio aparece fin al lucro, promover a través de la acción organizada de gremios de la salud y organizaciones sociales, el reconocimiento constitucional de la salud como derecho, fortalecer el rol promocional y preventivo de las instituciones de salud con participación comunitaria y de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Política de formación de recursos humanos especializados. Esto parece fuerte en las regiones, o sea, la carencia de personal, profesional especializado es en todas partes. En Bad Paraíso, cambio en la constitución para garantizar derecho y calidad de atención, término de la municipalización, de la atención primaria, aumento de la inversión en infraestructura, dotación suficiente a recursos humanos, control ciudadano, control ciudadano en los fondos, y ahí nuevamente haciendo referencia a una participación sin poder. Maule, reforma constitucional para garantizar la salud como derecho en el sistema, fortalecimiento del sistema público, término de las ISAPRES, esto también lo dijeron en el bio-bio, fondo único de salud, salud primaria en el ministerio, o sea, no a la municipalización. En cuanto a participación en salud, en Tarapacá se plantea la necesidad de reformar la ley de participación para permitir una participación activa y con poder ciudadano, plebiscitos de salud vinculantes, un cambio en las OIRS de manera que se conviertan en un mecanismo de control ciudadano. En la región metropolitana también se plantea el cambio en la ley y cambio en la constitución para asegurar una participación vinculante. También desde la misma sociedad civil se plantea la importancia de promover la autonomía de las organizaciones sociales e iniciativas de ley desde la ciudadanía. Y al igual que en otras regiones, acá se planteó muy fuertemente la necesidad de erradicar las prácticas utilitaristas que están por doquier. Promover una cultura de participación activa desde la ciudadanía y esto a partir de los procesos educativos. En el bio-bio, reconocimiento constitucional de la salud como derecho, avanzar en la construcción de la asamblea constituyente, vincular las demandas gremiales y de usuarios del sistema público, fortalecer la participación comunitaria capaz de generar los cambios que se necesitan para recuperar salud como derecho. En Valparaíso, participación vinculante, cambio de sistema por uno solidario y ministerial, fin al clientelismo, cambio en la constitución. En el MAULE, participación real vinculante, cambio en la constitución, el Estado debe financiar un sistema de participación impulsado desde la comunidad. Eso también está como propuesta en otras regiones. En cuanto a derechos humanos en salud, en Tarapacá fue muy importante la propuesta en términos de prácticas inclusivas de salud, un reconocimiento legal a los sistemas culturales propios de salud de los pueblos indígenas, real, la inclusión del género e interculturalidad en la atención, programas de salud específicos, violencia, VIH, acceso a condón femenino, salud trans, salud sexual y reproductiva para los jóvenes, salud sexual de mujeres durante todo el ciclo vital, salud de las adultas mayores. En la región metropolitana, reconocimiento de la diversidad, la importancia de incorporar los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad en las políticas de salud. En Valparaíso, el fortalecimiento del Estado laico, cumplimiento de las convenciones, garantizar los derechos humanos de las mujeres y el cumplimiento de las normas, control ciudadano de la gestión, educación sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos, perfeccionar las leyes, programas específicos con enfoque de género, precisamente para abordar las injusticias que se producen en ciertos grupos de mujeres invisibilizadas, en su condición de mujeres, de madres, de adictas o mujeres que ejercen el comercio sexual. En el MAULE, programas específicos, pertinentes y financiados, salud mental como un programa necesario, por lo que ya decía la compañera, del estrés postraumático, pero no solamente por el terremoto, sino también por las enfermedades catastróficas. También programas de violencia, salud trans, salud sexual y reproductiva, atención y prevención del VIH, enfoque de género en los programas. Ya, la última. Mirando las propuestas y tratando de encontrar los elementos generales, uno se puede dar cuenta que hay una ciudadanía organizada que primero se reconoce diversa. Ya, hay un reconocimiento de la diversidad de sujetos y de territorio. O sea, ese es un elemento muy central si pensamos en la generación de un nuevo sistema de salud. Es cierto, o sea, hay determinantes sociales, hay cuestiones de tipo estructural que deben cambiar, pero hay elementos de diversidad que es muy importante que se han considerado y que hoy día son más visibles que hace años atrás. La marcada presencia de mujeres en las organizaciones con trabajo en salud que da cuenta de aspectos, digamos, problemáticas no reconocidas por el sistema y donde hay un acumulado de experiencia, cosa que también nosotras y nosotros reconocíamos al inicio de los 90. Hay una experiencia en la comunidad organizada y específicamente en las organizaciones de mujeres que debe ser integrada. Aporte de la labor comunitaria hay conocimiento, capacidad de propuesta que cualquier sistema, cualquier democracia que quiera ser democracia abierta, real, tiene que considerar para hacer también efectiva su gestión, su capacidad de respuesta a la población. Finalmente, necesidad de cambios estructurales para garantizar los derechos. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Bueno, tenemos 15 minutos para poder recoger las preguntas, hacer las preguntas y que los panelistas respondan. La verdad que el tiempo es bastante estrecho. Creemos, ¿no es cierto?, que esta exposición nos ha dejado muy claro que hoy día, ¿no es cierto?, el lema de salud en todas las políticas cada día más necesario. ¿Por qué no están incluidas las personas con capacidades diferentes en todos estos programas o propuestas? Hay algunas propuestas específicas. Sin duda, hay una... Entre las organizaciones participantes, la asamblea, hubo organizaciones que trabajan con personas con capacidades diferentes. Lo que hicimos fue presentar los elementos comunes. Ya no hicimos una presentación extensa, pero en el documento de este año y en el del año pasado, ahí recogí algunas propuestas. Si bien se escucha... Bueno, acá nos llegan algunas preguntas que hay una por lo menos que no está la región aquí en la mesa a quien le hacen la pregunta. Entonces, la vamos a dejar para la región que le corresponde. Así que la persona que la hizo, para que no se sienta mal. Las otras, por ejemplo, hay una que habla sobre Valparaíso, que es la región que yo estaba representando. Y me parece que más que dar una solución a nivel de barrio, cómo organizarnos, yo creo que justamente para eso estamos trabajando en conjunto. Creo que no sé si existe una respuesta única, porque justamente lo que yo entiendo que quisimos trabajar desde la quinta región y que me parece súper importante complementarlo con lo que habló acá la compañera Ana María de la séptima región, es que venimos desde distintas áreas y eso es algo complementario. Y si bien nosotros expusimos, o la exposición se centró principalmente desde las temáticas de la organización social o barrial, creo que justamente lo que tenemos que hacer ahora es desde nosotros organizarnos, no exigir una respuesta única que vaya verticalmente diciéndonos ustedes se tienen que organizar de tal manera. Por tanto, creo que claro, de repente hay cosas que son más complejas, como por ejemplo, cómo nosotros podemos hacer para que llegue un doctor particular a trabajar en el lugar donde nosotros vivimos. quizás necesitamos algo más que organizarnos, quizás necesitamos establecer ya problemáticas mucho más directas a los servicios de salud o hacia el ministerio. Pero creo que no podemos entregar una respuesta ahora, sino que de verdad trabajar en conjunto y organizarnos. Bueno, por lo menos esa es mi, para mi, para mi, mi, entonces, bueno, y en este caso, sí, había una preocupación importante de Valparaíso. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué en la región de Valparaíso no respetan a las transgéneras y la llaman por su nombre de fantasía y no por cómo están vestidas? Claramente esa era una preocupación que salió justamente en el grupo de trabajo donde estaba yo incluso y que justamente lo que yo recuerdo es que llegamos a un consenso que lo que hay que hacer ahí es nuevamente el trabajo comunitario, el trabajo colectivo y exigir a las hospitales principalmente que trabajan estas temáticas que se capaciten. Porque muchas veces existe un desconocimiento o existe un prejuicio personal hacia distintas problemáticas de la sociedad, no solamente hacia las transgéneras, porque muchas veces las chicas también de una agrupación de inmigrantes también decían constantemente, acá hay una discriminación por un desconocimiento y justamente lo que hay que hacer es capacitar a los funcionarios. Bueno, la verdad es que acá como que nos exigen más que nada más que nada respuestas hacia los puntos planteados y justamente estamos aquí para dar cuenta de las problemáticas creo yo. Propuestas determinadas hacia la solución de conflictos o hacia la solución de enfermedades. Nosotros en la quinta región trabajamos principalmente desde el conocimiento de, como os decía al inicio, nosotros no tenemos una mesa de trabajo, estamos tratando de construirla, por tanto estamos desde nuestros conocimientos particulares y personales, desde nuestros intereses también trabajando y en ese sentido me parece que es importante nuevamente recordarles que justamente las soluciones van en conjunto, no desde una imposición me parece de la respuesta. Por tanto, en ese sentido creo que la mesa en este momento no les va a dar ese tipo de respuesta, por ejemplo, ¿qué hacer con tal problema? Porque justamente la idea es que lo resolvamos en conjunto. Eso. ¿Aló? Ahí. Esta es una diversidad de inquietudes. Entonces, voy a tomar la primera y dice, ¿otra más? Dice, respecto a capacitar a los funcionarios en cuanto a la calidad de la información, en fin. Miren, la capacitación de los funcionarios es una realidad en parte y es una necesidad urgente. Lo digo por lo siguiente, recursos, recursos para capacitar en el sistema público son escasos, muy escasos. Yo soy jefa de capacitación, así que lo puedo decir. La verdad es que es un tema no menor. Nosotros necesitamos tener a la gente, especialmente a la gente que trabaja directamente con público, en permanente capacitación. Y si ustedes buscan, van a tener la información, porque la información es pública, se van a encontrar que en algunos hospitales y algunos centros de salud el tema atención usuaria como un curso puede ser dado un año, pasan dos años y no se da. Y no tiene que ver con que falte, o sea, con que la necesidad no exista. La necesidad existe, los recursos son escasos. Por tanto, sí hay un problema serio ahí que tiene que ver con recursos. No siempre se menciona. Generalmente se habla de recursos para infraestructura, para medicamentos, también para la capacitación de los funcionarios y lo pueden revisar. Segundo, dice, ¿por qué hay discriminación en el hospital de Talca? Le doy una sugerencia, la alianza de usuarios y funcionarios. Gracias por la sugerencia. Estamos trabajando en la mesa justamente para hacer eso. Dice, ¿por qué los dirigentes gremiales de la salud están preocupados de sus propias reivindicaciones y no en los problemas de salud ciudadana? No hay acercamiento de los gremios a la ciudadanía. Bueno, yo soy dirigente gremial, estoy aquí con la ciudadanía. Esto demuestra que hay acercamiento en algunos gremios. Yo no voy a hablar por todos los gremios, voy a hablar por el mío. Bueno, durante los tres años que lleva este gobierno y un poco más, hemos sido discriminados en aquellas bonificaciones que se le han dado a otros estamentos. A los profesionales no médicos, por ejemplo, no se les dio un bono de atención usuaria. ¿Y por qué no se les dio? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué no se les dio? No se les dio porque durante estos años nosotros hemos insistido en que no queremos privatizar la salud. Nosotros hemos insistido en decir no a las concesiones. Somos el único gremio que hemos peleado esto y lo sabe perfectamente los hospitales que tienen problemas con las concesiones. Y este ha sido un tema país, lo hemos asumido a nivel país. Por lo tanto, estar en esta mesa, que también es el único gremio en la región del Maule, pero sabemos que en la octava la FENAT forma parte de la mesa regional. Eso escuchamos. De hecho, fueron a trabajar allá y... No, en la séptima región, dije, en la mesa regional de salud, región del Maule, el único gremio que está participando. Se ha hecho la convocatoria y todavía no hemos logrado. Creo sí que hay una estrategia gubernamental que se ha llevado en estos años de dividir para gobernar. Y eso nos hace mucho daño. Así que los que se crean el cuento de que debemos trabajar unidos, que es bueno que participan en la mesa. Una pregunta dice, ¿cómo llegará la propuesta al Ejecutivo y al Legislativo? Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer fuerza. Los que tenemos representación en distintas áreas, por ejemplo, los dirigentes gremiales, podemos llegar a muchas instancias. Estas mesas regionales tienen que fortalecerse para llegar a parlamentario y poder hacer la presentación en la región del Maule y un petitorio que después se les va a dar a conocer. Eso es lo que nosotros tenemos. Hablan de los problemas que se detectan en cada una de las regiones. Pero hay algunas que nos están convocando a un esfuerzo, a lo que hay que hacer. Dice, ¿por qué el Estado no se hace cargo de la salud? ¿Por qué las autoridades de gobierno no responden a nuestras necesidades? Desde hace 40 años tenemos las mismas propuestas. ¿Hasta cuándo esperamos? ¿Para quién es la privatización? ¿Cómo terminamos con las ISAPRE? O sea, hay un montón de problemas que estamos una y otra vez identificando, ¿no es cierto? Y acá estamos en un proceso. Todas las organizaciones que aquí participan están en un proceso de generar conciencia, de generar alianza, de generar vínculo entre tres actores que son fundamentales. Las organizaciones ciudadanas de la mayor diversidad posible, las organizaciones de usuarias y usuarios, y los trabajadores de la salud en sus diferentes gremios. Creemos que eso es un elemento muy, muy central en el cambio de todas estas problemáticas que afectan nuestra vida cotidiana y nuestra condición de ser persona. Bueno, la verdad que cerramos esta parte del panel con la respuesta que han dado los panelistas, y no es cierto, a continuación viene Anita Peña para dirigir el segundo panel. Gracias. Gracias.